bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy os traigo el primer capítulo de brawlers invertidos esto qué quiere decir bueno la verdad que he estado continuamente mirando los brawlers porque quería hacer una serie con ellos vale en este caso la serie va a estar bastante divertida ya que vamos a ver brawlers invertidos en este caso el primer capítulo es viendo a brawlers legendarios y a brawlers míticos invertidos en este caso como podemos ver esta primera skin es la de crow vale como podéis observar la verdad que está bastante gracioso como ya os digo esto no lo he sacado de reddit vale esto lo he simplemente cogido yo el brawler lo he invertido y pues aquí lo tenéis la verdad que son bastante graciosos vale he hecho todos todos los los he invertido y me encantaría que por favor si os gusta esta serie no olvidéis dejar un pedazo de like y compartirlo con todos vuestros amigos también deciros chicos de que si os mola por así decirlo el hecho de que bueno pues queremos brawlers invertidos cuando salga un nuevo brawler que lo trae invertido cualquier cosa simplemente por favor invertido me refiero el color vale invierte el color para que no lo sepa si queréis que continuó esta serie simplemente recuerdo dejar un like chicos que no sé que os está pasando que es que es gratis dejar los los likes yo lo he dicho millones de veces es gratis chicos si os gusta un vídeo dejar un like chicos es gratis y no cuesta nada vale en este caso aquí como podemos observar en chicos aquí tenemos al crow invertido vale los colores invertido me encantan de verdad los ojos y como se ha invertido es brutal literalmente esto para una skin para el brawler estar estaría fuera de broma estaría brutal me encanta bastante como podéis fijaros chicos la parte de las cejas además no si os fijáis bien tiene la parte esta negra vale la parte de aquí de las cejas la tiene negra después lo que viene siendo la parte de arriba le da una tonalidad diferente vale el contraste de color a la hora de invertirlo pues cambia también lo cual está bastante bien y la ropa si os fijáis también mola muchísimo no es una ropa como tal el hecho de que a lo mejor se invierte y la ropa es amarilla es blanco no sé qué bueno algo que se puede para sí podría hacer lioso no es algo que está bastante bien y mola muchísimo ahora chicos como ya os digo os voy a traer el segundo brawler como podéis observar este brawler ya es mítico que viene siendo genio vale este brawler también me ha gustado a la hora de invertirlo además me ha hecho bastante gracia porque a la hora de invertirlo nos hemos dado cuenta de varias cosas la primera de todas la primera de todas es el de la lámpara de la lámpara ha sido lo más épico de todo no pensé que se fuese a poner de color azul porque es que parece un tiburón literalmente parece un maldito tiburón la lámpara y me ha hecho bastante gracia a la hora de invertirlo me he reído bastante no os lo voy a negar y me ha hecho muchísima pero muchísima gracia e ilusión a la hora de invertirlo si os fijáis parece un genio malvado por por lo que tiene aquí la parte de la barbilla en la parte de abajo de la boca tiene como una especie de colmillo lo cual a la hora de invertirlo pues mola bastante porque parece que es un genio malvado y no sé me ha hecho bastante gracia a la hora de invertirlo fijaos también en la parte de la muñeca que se ve bien como el logo de brawl por así decirlo a las estrellas que tienen ahí puesta pues se ve bastante bien y también pues el contraste que ha querido dar a la hora de invertirse pues está bastante bien y mola muchísimo me gustaría que por los comentarios me dijeseis que brawler os ha gustado más invertido vale chicos así que tarde que hay en los comentarios que os agradecería bastante os voy a traer el tercer brawler invertido que viene siendo león con este brawler me he reído muchísimo pero muchísimo porque por dos motivos no pensé el primero no pensé que se fuera a invertir así y el segundo vale y el segundo es que parece que tiene un chupachos en la boca literal parece un chupachos tiene un chupachos en la boca es que me ha hecho muchísima gracia a la hora de invertir a león porque no pensé que se fuese a invertir así porque en el juego se ve tan tan chulo que por así decirlo yo pensé digo bueno no creo que se vaya a invertir de esta forma y incluso yo creo que quedará bastante divertido a la hora de invertirlo pero no la verdad que dio un cambio bastante rotundo y un cambio que no pensé que fuese a dar y no sé a mí león aquí no me hemos no me ha molado tanto a la hora de invertirlo sí que me ha hecho gracia porque parece que va a jugar un partido de fútbol daros cuenta los zapatos para que lleva una media y parece que lleva ahí los las botas para jugar un partido de fútbol pero no sé qué decirlo simplemente que me ha hecho bastante gracia chicos a la hora de invertirlo y algo que le he visto un fallo le he visto un fallo esta skin y es una cosita a la hora de invertirlo dar cuenta que parece que que han intentado invertir un ojo algo eso en la capucha aparece algo azul clarito no sé qué es exactamente porque se ha ido a la hora de invertirlo pues cambia y no sé literalmente qué es lo que es lo que ha intentado invertir ahí el programa vale lo siguiente chicos la nueva skin viene siendo aquí como podéis observar mortis mortis chino es que no tengo otra palabra de verdad es un mortis chino es literal por los ojos mirar los ojos vale literalmente cuando lo vi me moló muchísimo porque le di un aspecto bastante guapo vale mola bastante la pala si os fijáis la pala es muy heavy lo que más me ha molado aquí ha sido la pala porque literalmente ahora de invertirlo ha quedado súper guapo y el traje que lleva ya ni te cuento parece que va de boda o algo tío es súper heavy el mortis aquí y mola muchísimo otra cuenta que la pala vale la bolita que tiene se ha invertido de color azul oscuro y por una parte es como un azul oscuro que se va aclarando vale o se intenta aclarar pero no sé ya aclarar del todo a la hora de invertirlo lo cual mola bastante también daros cuenta vale que el mortis en frente parece que tiene como como si fuera el icono este de batman literalmente yo lo he fijado bien y digo lo lo digo parece el iconito de batman y mola bastante la verdad no lo voy a negar que me ha molado bastante y me ha hecho mucha pero que mucha gracia el pelo también no lo voy a negar que mola también muchísimo vale el efecto que a la hora de invertirse se ha dado y también pues bueno el contraste y tal pues se mola bastante la capa que tiene pues ya ni os cuento blanca y tal pues se mola muchísimo ya sabe que el color blanco y negro pues me fascina y en este caso en esta skin no es una en la que no me haya fascinado y me mola muchísimo aquí os voy a enseñar chicos como ya os digo la siguiente skin que es de un brawler legendario ya es spike lo cual mola bastante ha cambiado de un tono verde a un tono morado rosado por así decirlo porque daos cuenta que por arriba es morado así como azul va cambiando morado y después de repente es como abajo rosa no como que se intenta integrar el color rosa en la skin de spike lo cual mola bastante también daros cuenta en los pinchos que tira por así decirlo vale cambian de color a rosa que oye mola bastante vale la parte esa de los pinchos que va a tirar el spike pues mola también bastante y por así decirlo la capucha que lleva es también mola bastante porque parece que se intenta integrar en lo que viene siendo el cuerpo del muñeco del personaje de spikes etcétera también la parte de arriba de la cabecita si os fijáis pues bueno tiene lo que viene siendo el iconito azul que pega también y no sé está bastante gracioso mola muchísimo y no sé negar que también me ha molado bastante un poquito el spike y la siguiente y última skins tara la de tara a ver cómo explico yo esto lo de tara lo que me ha gustado ha sido las cartas vale las cartas de verdad parecen realistas pero literal parecen muy reales a la hora de invertirlo no sé por qué se ha hecho así las cartas pero parece unas cartas que son reales y mola bastante es muy heavy como se ha invertido las cartas vale parece que el propio programa que ha utilizado pues ha invertido las cartas en vez de invertir el muñeco es decir que las cartas molan muchísimo vale para sí decir el aspecto que le han ido a dar el personaje en sí yo le daría no daría muy buena nota pero la verdad que está bastante bien ahora de invertirse pensé que inclusive va a quedar peor pero oye está bastante pero que bastante bien si os fijáis la parte de la coleta la parte aquí delantera del ojo y la parte del otro ojo para así decirlo que mola bastante y lo que más gracia me ha hecho no es la parte del ojo central si os fijáis el ojo que tiene arriba vale lo que viene siendo la frente este color parece una especie de diana literalmente mola muchísimo y a mí me ha hecho bastante pero que bastante gracia entonces nada chicos voy a dejar por aquí el vídeo recuerdo que si os ha gustado no olvidéis por favor dejar un pedazo de like y compartir el vídeo con todos vuestros amigos que no cuesta nada y se agradecería bastante y ahora sí que sí chicos nos vemos en el próximo vídeo de brawl stars adiós